Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general que vamos a dirigir hacia qué es lo que viene durante el mes de abril, lo que queda, porque la cosa está un poquito tensa, así que he pensado, vamos a buscar un poquito de guía con el fin de pasar lo que queda, estas minas que digamos de manera un poquito más armoniosa, Pistis, como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Vamos allá, empezamos por la carta de dinero o plata también, que viene a significar esto, pero en algunos sitios que llevan hacia el dinero, familia y salud, ¿vale? Si no hay Pistis, vas a tener muy buenas noticias y Dios quiera, disculpa a la gente que tenga algo casi asia con la salud o algún familiar o alguien a quien tú quieres que no está bien de salud, para estas cosas el médico, por lo que se está viendo es como que va a haber algún examen, algunas pruebas o lo que sea, que van a dar buenas noticias a partir de algo que se da de repente como algún tipo de tratamiento, lo que sea, y van a ser muy buenas noticias. Espero de corazón que todo el mundo esté súper bien, que te atiendan bien, porque hay muchos matasanos, pero que se está viendo la situación bien. Y como digo, para estas cosas el médico. Empezamos por la carta del dinero, que yo sé que mucha gente, a pesar de todo lo que he dicho, hay mucha gente que tiene los ojos en esto del dinero, ¿vale? Que esto no está hablando de buena suerte, esto está hablando de algo que tú estás recibiendo, ya sea a base de un finiquito, no, finiquito no, a base de alguna herencia, a base también que podría ser algún golpe de suerte también. Aquí no estamos hablando de riquezas espirituales, que podría ser, pero está hablando de esta combinación de riqueza espiritual y fortuna, ¿vale? Claramente si hay una riqueza espiritual, claramente como que se está viendo eso que yo tengo, es una fortuna y esto es relativo porque cada uno pues la vive o la ve como la ve, ¿vale? Por lo tanto es una energía, también está hablando de buena suerte los juegos del azar para la gente que juega, como te he dicho puede que sea algún golpe de suerte para algunos, pero que aquí se está viendo como una fortuna, una buena fortuna. La carta de la familia, habla de la familia, a lo mejor vas a estar atendiendo a alguien, a lo mejor vas a estar, no sé, con esas reuniones, hablando, queriendo pues hacer cosas y pasar un poco de rato más juntos, no sé, haciendo actividades, viendo una película, al aire libre o lo que sea, actividades, ¿ok? O sencillamente que hay algunos asuntos a tratar, ¿vale? No tiene por qué ser nada negativo, que a lo mejor es algo pues oye, pero sí que es un asunto que se va a tratar, ¿vale? Porque se está viendo aquí. La carta de la salud, la salud, siempre hay que tener cuidado con la salud que por muchas riquezas que tú tengas, si la salud no está bien es como que nada está bien y ojalá que todo el mundo esté de maravilla. Esto como si es un cambio de dieta, esto como si es que viene esa dieta desde hace mucho tiempo y ahora vamos a decir que vas a notar ese cambio y ese efecto. También está hablando de que algunos, a lo mejor como que queréis hacer algunos cursos, ya sea con los alimentos, ya sea con las dietas o no sé lo que sea, pero que has visto que esto va a salir bien, ¿vale? Que esto va a salir bastante bien y vuelvo a decir que ojalá que todo el mundo esté de maravilla. Vamos a ver ahora este tarot que más nos dice, que más nos cuenta y recuerda por favor que tu signo opuesto en la rueda es el signo de Virgo y si está ahí por algo será, ¿vale? Que siempre te aporta algo, siempre, siempre te añade algo, ¿vale? A la lectura y en el caso de que quieras una lectura tuya individual te dejo por aquí mi número y abajo en la caja de descripción empezamos por el 7 de oros. El 6 de espadas y el paje de copas, ¿ves? El 7 de oros, habla del aquí y el ahora, estás reflexionando porque hay algo que te sale bien, es como que veo que has hecho cambios en estos días o en estos tiempos, ¿vale? Y ahora estás como observando esta cosecha que se te está dando, si realmente todo esto que has hecho está dando alguna cosecha o no, por lo que se está viendo, sí. Yo te veo económicamente hablando bastante bien, el dinero o lo que sea que tengas o que te esté llegando va a durarte mucho tiempo, por lo tanto esto no es una energía de cómo va y viene, ¿vale? O sea, al revés, cómo viene se va, no, al revés, yo veo que esto se va a quedar contigo por mucho tiempo. Con la carta del 6 de aires tú te estás yendo de una situación, o sea, tú no te vas a quedar en el mismo sitio, quizá esta cantidad de dinero que te va a permitir mudarte, viajar o lo que sea, ya sea un viaje de negocios, pero los viajes de negocios a partir de la semana que viene, bueno, tampoco tanto de diitas ya, va a ser imposible no disfrutarlos, como si es un rato, porque la energía de disfrutar, el placer, el amor y todo este tipo de cosas, signo de pistis, es como que está muy viva en uno, no es porque de repente vamos a disfrutar, no es como se armoniza esa energía en ti, se junta una energía maravillosa, espectacular, una bendición, vamos, espectacular. Y lo vas a disfrutar sí o sí. Con la energía de paje de copas, en el caso de que tengas hijos, a lo mejor estás aquí pues hablando de algún asunto que tenga que ver con tu hijo, ya sea pues una beca, ya sea que se casa, ya sea pues que es muy chiquitín y no sé, que estás buscando cómo ayudarle, a ti signo de pistis por lo que estoy viendo, es como que te dejas llevar por una ilusión, hay algo que te ilusiona, hay algo que quieres hacer, yo te veo algo soñando, vale, con estas energías de visualizarte en un futuro mejor con esta situación, fíjate que si inicio esta relación pues voy a pasar esto y lo otro, está muy bien, pero no son tiempos de dejarse llevar por estas ilusiones, que está muy bien, pero que desde el principio abrimos con una energía de tierra, los pies en la tierra, ¿vale? Porque yo por lo que estoy viendo signo de pistis, la verdad, vas a estar recibiendo algún regalo, vas a estar recibiendo algo bastante bueno, y una cosa que te tengo que decir, si hay una persona que está regresando a tu vida, y es una persona de, vamos a decir, más o menos flaquita, o sea que no está rellena, para algunos, ¿eh? de rasgos marcados, o tiene algún rasgo en su cara como que se marca mucho, que se ve mucho, si hay una persona así, ven que te invito a un té, ven que te invito a un café, no, lo hagas, bueno, haz lo que te dé la gana, pero aquí te está diciendo no, 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 y no, no, porque te va a sentar muy mal eso, te va a sentar muy mal, y estamos en una etapa en la que todo lo que tiene que ver, vamos a decir, con estas manipulaciones energéticas, brujerías, que luego que hay gente que dice que hablo en clave, no hablo en clave, o sea, que manipulación energética, brujerías, todos estos asuntos se están haciendo chup chup, vale, se notan más, se hablan más, por eso aparecen muchas veces en estas lecturas, no porque yo quiera sacarlos en mucho menos, pero porque aparece, así que, ves, signo de pistis, cuidado con lo que te dan, vamos allá, yo por lo que estoy viendo también para algunos de vosotros, signo de pistis, con la carta del juicio, es una carta que habla de liberaciones, que habla de un punto nuevo y renovado, de un renovar de vida, de que ya es hora de que te liberes de ciertas complicaciones o de cierta gente, ya es hora de dejar ir, cuidado con la piel, que la veo un poquito como, no sé, que tiene un color un poquito, no sé, algo, cuídate para estas cosas, obvio, el médico, pero que veo que la piel está un poquito así asa, vale, en fin, el rey de espadas, la carta de Leo invertida, mira, ya es hora de dejarte, de gente que va de justa, pero de justa tiene lo que yo de rubia, no tiene nada de justa esa gente, ya es hora de que te dejes de gente que va con el ego por delante, no te juntes con esta gente, bueno, vuelvo a decir, cada uno hace lo que quiere, pero una vez que te juntas con esta gente, puedes estar seguro de que tú también vas a estar viviendo con ellos, una desgracia que se buscan ellos, una cosa es querer estar con alguien que está pasando por un rato desagradable y tal, y otra cosa es que te lo buscas tú, te lo buscas, vale, porque tengo las energías de una persona que más ego no tiene porque no puede, vale, por lo tanto, mucho cuidado con estas energías en la epistis, una persona explosiva, una persona que va por, que es súper justa y que es súper ta-ta-ta-ti-ti-ti, pero que no, vale, no, y esto es lo que es en tu vida, te ha significado pues estar aferrado, aferrada, o ellos se han apegado a ti con estas energías, esto es el abusar de su autoridad o su poder, porque la gente que tiene poder no significa que tenga autoridad, pero lo mezclan muy a menudo, pero por otro lado yo veo que para un grupo de vosotros, que tanto como hay gente en tu vida, que dice yo soy, yo soy, yo soy muy mal aspectado, vas a conocer a alguien que va a decirle no tienes ni idea de lo que yo soy, pero que es una energía bien armonizada, ¿qué significa esto? Si tú has estado, por ejemplo, tu jefe es súper abusón o abusona, vale, que te hace pues hacer muchas horas o trabajar muchas horas, que te paga pues lo que le da la gana, no te paga lo justo, pues vas a estar conociendo a un jefe que tiene más autoridad y poder que este hombre o esta mujer de aquí y te va a tratar mucho mejor, porque quien realmente tiene autoridad y poder no necesita pisotear, disculpa por la palabra, a nadie, para dejar ver, yo tengo poder, porque es que tú también estás seguro de que poder tienes, pero patatero, por eso actúas como actúas, por lo tanto, yo por lo que estoy viendo, vas a conocer a gente de autoridad o gente de alto rango, que digamos, si no de pistis, y esa gente en tu vida te aporta algo, vale, y ahí te va a tocar llevar algo al siguiente nivel, de un 7 siempre viene un 8, obvio, pero fíjate que tienes que pasar por ciertas cosas, con el fin de que se cumpla esto, con el fin de que se lleve a cabo esto, este comienzo de vida que digamos, como si esta liberación que tienes que pasar por ciertas cosas y dejar ir a la toxicidad, esto como si es un colega o quien sea, vale, todo va a ir bastante rápido, rapidísimo, tus caminos están súper abiertos, mucha armonía, mucho avance, viajes, todo lo que tú quieras y más, van a pasar unos días muy rápidos y te veo comprando cosas, comprando cosas por internet quizá, que luego vas a decir, ay Dios mío, qué choqueado con ese carrito, vale, cada vez que abres la aplicación vas añadiendo cosas, si lo de pistis o a lo mejor estás aquí, le estás enviando un dinero a alguien, vale, por ejemplo, como has visto antes, la familia a lo mejor que necesita, pues no sé, eso de pagarse su factura del hospital, del médico, de lo que sea, pero que al final, pues oye, esto va a salir bien, no sé, mucha nobleza en el signo de pistis. Vamos a ver ahora tu mensaje del universo. Para pistis, sol, luna, ascendente, y vamos, empezamos. Te está diciendo que un capítulo de tu vida se está acercando a su final, vale, te está diciendo en primer lugar, porque te ha quedado una carta del cuatro de aires, tienes que descansar un poquito más, vale, tienes que reposar tus energías, ese siete de oros que te digo, el observar, el reflexionar en el aquí y el ahora, cosa que está perfectamente bien, vamos a decir, alineada con lo que te dicen, porque vas a comenzar un capítulo, es que me encanta, un capítulo nuevo. Como te he dicho, un siete de oros, observar, observar y llevar a la acción, que digamos, lo que viene a partir de ahora, te ha quedado esto hilado y hilado. Total, te está diciendo que dejes esas cosas que ahora mismo tú dominarlas, vamos a decir, o manejarlas, no vas a saber, nada más que irías con las cosas que sí puedes, aportar algo, esfuerzo, conocimiento, mejorías o lo que sea, con las cosas que no, pues vamos a dejarlas a un lado por un ratito, que hay más cosas hermosas, que hay cosas hermosas, que están de camino, y habrá algo mucho mejor, mucho mejor que eso que tú estás dejando atrás. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En realidad esto es una liberación y de esto va la luna llena. En el signo de Scorpio, día 24, 23, 24. Tengo un cacao de fechas, que pa' qué, pero sí, 23, 24, casi te va a afectar de una manera increíble. Increíble, así que, que para eso, yo te he visto bien, ¿vale? En esta lectura, claramente es general, pero que cada uno la llevará como pueda. Pero te he visto muy en el aquí y el ahora, ¿vale? Aunque sea de manera puntual, pero está muy bien, ¿vale? Porque lo que va a venir a partir del 21 es, y esto ya lo he dicho en muchas lecturas porque no quiero que se pierda, es la iluminación de Buda, que llaman, ¿ok? Hay una conjunción increíble que nos va a dar esa luz, ese iluminar. ¿De qué? Vamos a decir, ¿qué es lo que yo tengo que soltar? ¿Qué es lo que no me deja ser quien yo soy o quien quiero ser en realidad? Tú sabes, esa persona que ha vivido por muchos años, que le dicen que tienes que ser así, que te llamas fulanita de fulanito, y tienes que ser así, que serás a. Y se lo cree y vive como tal, pero siempre vive cierto vacío, porque hay una desconexión, hay una cosa que no encaja, hay una pieza del puzzle que no encaja y se olvida de quién es. Y viene esta conjunción y te dice, Jolín, acuérdate, tú no eres esa persona, eres otra persona. Y ahora pues hay que afrontar, que digamos, o dejar atrás a esa gente que te ha metido en un mejunje que pa' qué, ¿vale? Me explico, ¿no? Y luego viene la luna llena a hacer el cierre de decirte, ya está, esto es lo que tienes que dejar atrás. No, déjamelo un ratito más. Nos va a dar a todos una patada, literalmente, para cerrar. En fin. Y bueno, en fin. Vamos allá, empezamos. En primer lugar, te voy a decir que cada día, los que puedas, cada día sábado, que vayas a hacer un regalito por la calle, un acto de generosidad que digamos, ¿ok? Porque es día de Saturno, y Saturno está muy bien, pero es una cosa que tiene que ver con el tiempo, es una cosa que tiene que ver también con las complicaciones. Por lo tanto, y tiene mucho que ver contigo ahora mismo, por lo tanto, que hagas un regalito, ¿ok? Desde el corazón, sin buscar nada a cambio. Con esto, pues vamos a decir, ilumina e ilumino la vida de este hombre o de esta mujer, aunque sea por un ratito, con una sonrisa, ¿vale? Signo de pistis. Te está diciendo aquí que busques alegría y que tengas esa agilidad de moverte. Que pensar las cosas demasiado a veces no va bien. Vale, a veces sí, muchas veces no. Porque has visto ahí, a partir de una energía de paje de copas, te ha quedado una energía de paje de aires y un 4 de espadas, de copas, disculpa. El pensar, 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 te quita las ganas. Ah, ya, como que, no sé. En fin. Así que no, las cosas que necesiten de una acción, hay que tomar esa acción. Las cosas que no, pues no. En fin, signo de pistis. Vas a tener que escuchar a tus amigos o algún amigo, alguna amiga. Alguien a lo mejor como que te está diciendo algo, te está aconsejando algo y no tiene por qué ser, te está guiando desde el amor. Quizá te está diciendo con su palabra lo que lleva dentro. Una persona que te está hablando a lo mejor de sus vivencias y de sus cosas. Y tú hazte la pregunta. Realmente quiero incluir esto en mi vida. porque oficialmente, pistis, empezamos una nueva era, que lo estamos diciendo ya desde hace rato. Pero esto ya es oficial, ya. Como que no vamos a volver a hablar del comienzo de una era, el comienzo de una era. Ya está, es oficial, ¿vale? Por lo tanto, ¿quieres llevarte a esa gente contigo al siguiente capítulo? Tú sabrás, pero aquí el que lleva ese boli, o lápiz, o la pluma, o lo que sea, eres tú. Tú decides. Tú decides, aquí nadie decide, ¿vale? Y las cosas que ya vas a ver que van a ir mucho mejor a partir de ahora, si no me pistis, vas a ver cómo las cosas empiezan a mejorar. Las cosas, yo te veo, ahí está. Vas a ir con una energía mucho más ágil. ¿Pero qué quiero? Agilidad, ¿qué quiero? Esa energía, pues, ligera. Tengo que ser ligero. Y una vez que soy ligero, voy a ver las cosas, o me van a venir las cosas que me están diciendo, oye, que tu actitud está muy mal, y voy a decir, pero esta persona que le pica, ¿por qué está así? O ¿por qué de repente está así? Porque entonces eres tú. Eres tú. Te tengo que apartar, o al menos no te tengo que contar mis cosas. Realmente nos va a aplicar de esta manera a todos, pero esto es un ejemplo. Pero aquí hay gente que va a dejar ver realmente de qué está hecha. La gente que es buena, que va a decirte bien, o sencillamente no te va a decir nada. Va a pasar olímpicamente porque con sus cosas ya tiene bastante. Se alegrará por las cosas buenas que te van a suceder, que te va a decir bien, bien, hazlo, inténtalo. Oye, a estas alturas de la vida, y hay gente que va a comentar, que va a comentar, comentarios, ¿no? Innecesarios. En fin. Pistis, paciencia, que esto está a punto de terminar, la verdad, y estamos gradualmente llegando a unos días, pues mucho mejor. En fin, si te ha resonado algo de esta lectura, te invito a que le des a like, a que te suscribas. Muchas gracias y hasta la siguiente. Chao, pistis.